La última vez que te vi fue un 25 de diciembre hace dos años, señora, aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Pero papi, se posee, ¿eh? Embajador de la marca. Ahí, ahí, ahí. Esto es producto de la Inventiva Nacional. Te vamos a explicar. Te vamos a explicar. ¿Dónde? Dime. Llegó la estrella. Estamos preparando para grabar la primera secuencia del click y la respuesta para la Cassandra. Estamos aquí en Centro Habana, que es una locación bastante especial porque es un lugar muy popular. Ya verán la música pasando en los visitarsis, los pregones, van a ver un poco de todo. Así que va a ser un rodaje interesante. Vamos a ver cómo arranca esto. Gracias, Sol, que estás trabajando al 100% de tu capacidad. Y yo lo hidrata. Te lo agradecemos, en vez de tenemos aquí a Guasmanza. Eres muy buen actor, es buenísimo. La verdad, me gusta su actuación. Siempre lo veo por el teléfono, me encanta. Estoy aquí como el actor del click, soy su ex esposo, ex novio. Estoy tratando de recuperarla, espero recuperarla. Tendré que correr, tendré que sudar, pero pasaremos un lindo día con Joseph Ross a la carca. Acción. Ya, 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 no te vayas, ya, que no me gustan las polis rojas, te lo juro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí el clima tropical haciéndole una mala jugada. Mira, mira. En un momento del video, donde él recibe un mensaje de esta muchacha, de Cassandra. Ella le cogió un mensaje de WhatsApp, pues lo envió una foto. Ustedes son esos jugadores, colegas, que no están en esta bala de cuero, porque están haciendo un papelazo. Mira lo que esta gente me ha dicho hacer. Al audio de WhatsApp. Mira lo que esta gente. No tengan miedo a hablar uno arriba de otro, porque al contrario, lo que quiero es esa cosa caótica, de que todo el mundo hablando a la vez, que el mundo tiene que robinar. Son las tres de la mañana y yo recibo tu llamada, escuchando la pena. ¡Viene el agua! 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 ¡Gracias! Trabajando por Joseph ha sido muy lindo, una experiencia muy linda para mí. Es algo que siempre he soñado trabajar con un equipo grande y poder hacerlo con Joseph. Y él sacó todo lo que yo tenía en mi mente, todas esas inspiraciones que yo quería visualizar. Y de verdad que se ha estado desarrollando bellísimo y nos hemos gozado muchísimo. Eso es lo mejor de todo, que nos hemos dado mucha risa durante el rodaje entero. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, hola! Aquí está Marlon, mi rex. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, vamos! Vamos. Vamos. Bye bye, baby. No. Come on, come on, come on. Are you going? Is this a rap, or no? It's a f****** rap. It's a f****** rap. Un placer verlazada contigo. ¿Juad la baila? ¿Mofongo? ¿Mofongo? ¿Qué es lo que es? Mangú. Mangú en la mañana. Ahí tengo que iros de barriga. No se va a morir, esa niña. Ahí está. ¿Está contento? Estoy contento. ¡Un aplauso! ¡Uhhh! 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 ¡Uhhh!